En el marco de las actividades por el 89 aniversario del Distrito de Pariñas, la Municipalidad Provincial de Talara realizó diversas jornadas del Ecotrueque, que tiene como finalidad intercambiar reciclaje por productos comestibles. El segundo Ecotrueque se desarrolla en el Centro Cívico de Talara, mientras que el viernes 29 de octubre será en el Cono Norte a partir de las 9 de la mañana. En tanto, el Ecotrueque del Colo Sur está programado para el sábado 30 de octubre. Como podemos apreciar en las imágenes, los vecinos participan activamente de este Ecotrueque que organiza la Municipalidad Provincial de Talara a través de la Unidad de Residuos Sólidos. Como los vecinos han llegado trayendo gran cantidad de bolsas, gran cantidad de botellas plásticas, de cartón, de madera, vean ahí cuadernos, revistas, papel en blanco, etcétera, etcétera. Acá hay recipientes, cajas de juguetes, de cremas dentales, los rollos de papel higiénico, todos estos productos que de repente a usted no le sirven, pero que es material de reciclaje. Hay que resaltar la gran cultura de reciclaje que tienen los vecinos de nuestra provincia de Talara y sobre todo del distrito de Pariñas. El señor, como pueden apreciar, la señora está escogiendo los productos que va a llevar. Ahí tiene frutas, ahí tiene verduras. Hago un llamado a toda la población talareña a acercarse a entregar todos sus materiales para el reciclado, para una buena producción de Talara. Incentivar también a los niños, que el reciclado es para nuestros proyectos de ellos mismos, no tanto que ahorita en el colegio nos dejan tantos trabajos, para eso se puede usar, y tanto lo que es los productos orgánicos como es para la plantación de nuestros jardines. Sigue llegando la gente con sus cartones, acaba de venir una señora trayendo los cartones donde ha comprado su silla giratoria, etcétera, etcétera. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar aquí, en la Plaza Grau. Muchas gracias, señora. Vamos a continuar en el Centro Cívico. Los esperamos. Sigan trayendo su material de reciclaje. Siga trayendo botellas de plástico, botellas de vidrio, latas, cartones, papel, envases de jugo, de frugos, etcétera, etcétera. Lo que buscamos a través de esta campaña es concientizar a la comunidad sobre la segunda vida que pueden tener los residuos. Lo importante es que las personas sean conscientes de que las botellas de vidrio que reciclan pueden reutilizarse. No está mal consumir, pero uno debe hacerse responsable de los residuos que genera.